uy mi amor qué rico todo eso aunque sea como es peluca pero así me encanta mi vida hermosa pero 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 calme yo que pero yo no le he hecho nada si yo soy mi llamada pero pero yo venía por aquí pero pero trateme ser y no me está apuntando mi cosa pasa que una verdad es peluca que me está pero espere yo estoy en mi amor y no se me gusta para hacer una cosa es una broma porque me hace gritar es una broma que que rico mi amor así me gustan a mí todas crespita como 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 que te pasa porque me está dando así mi socia no me está apuntando no me está apuntando venga hay una cosa un momentico amor yo vengo en mi llamada no me respeta respeteme y no me estoy apuntando que el marra que me apunte es una broma es una broma mira mira la cámara por la tira que viene a cortico uy papi a chancla de regalos todo el colon o que todo es como el año 1664 brother tiene más mi hijo así como papi como no te estás metiendo como como a mí me está apuntando mi socio conmigo parcero no me estás gritando parcero usando conmigo parcero no me está apuntando y me está gritando mi socio no sé que soy yo que entonces que a unos puños que hay pere 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 tengo en mi llamada parcero 7 años karate papi pero no fue pero 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 me calme calme y le da y no me está gritando pasó yo me llamaba trátenme en serio venga venga alguna cosa pero usted porque me está dando así socio usted porque me está hablando de él trátenme en serio que lo va a meter aquí mi socio yo estoy en mi llamada y no me apunte eso es una broma bro es una broma es una broma